Música Si o melianga o kanya Yetaro watenembe Korancho yeti yeto vaisa gozambua Música Karora unabano Si o meliangaanga koiwa Aga zambua aga tigabana nemejano Mawano mwaka Agata makoruguaye Aga lenda epa zibote ya koli ya gochera Música Labanto manguire Bañeira basire Kogo chae que agenomorero gozco ñora Música Amito camorancha Habana de Gokoroga Oroguehabana baito baita matemua Música Tocoreto goteba Abaroquica morancha Tostigue chiderito iran el caniza Música Tocoreto goteba Abaroquica morancha Tostigue chiderito iran el caniza Música 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 Música